Hola, mi nombre es Firela Castellanos y soy estudiante del tercer semestre de diseño gráfico en el Instituto de Tecnología Antonio José de Sucre y esto es un video explicativo para la materia informática 2 en donde se va a hablar sobre cómo elaborar un logo a partir de las herramientas aprendidas, un logo difuminado y un logo animado El logo que voy a elaborar es para una empresa ficticia que se encarga de confeccionar ropa para niños de 0 meses a 10 o 12 años aproximadamente El concepto de la empresa es un conejo y la marca se llama Orejitas Para hacer el conejo voy a necesitar la herramienta de elixir con la que voy a hacer un círculo al cual le voy a dar color pero no quiero un círculo, lo que quiero es un semicírculo que es lo que voy a hacer, voy a utilizar la herramienta de rectángulo y al ser un rectángulo, colocarlo justo donde quiero el recorte el recorte va a ser esta parte y selecciono los dos, lo debo modificar, combinar y recorte ya tengo el recorte, para trabajar más cómodos voy a aumentar su tamaño después voy a utilizar la herramienta de pluma voy a hacer voy a hacer la nariz del conejo y me voy a ayudar con el subseleccionador para darle forma la forma característica de la nariz de los conejos un poco más abajo, listo listo vamos a reducir el tamaño y bueno, vamos a colocarlo sobre la cabeza y vamos a alinear en el centro en el centro listo ahora vamos a seleccionar el semicírculo y con la misma herramienta de pluma vamos a hacer un punto en todo el medio aquí y esto me ayudó también con el subseleccionador para poder hacerle como los cachetes del conejo luego voy a seleccionar la cabeza con la nariz ambas juntas para hacer una perforación después voy a realizar las orejas y para eso voy a necesitar una elixe o sea, la herramienta de elixe voy a hacer una elixe más o menos así y voy a usar la herramienta de forma libre procuro tener la figura seleccionada y voy a usar muy delicadamente voy a rozar la punta creo que todavía no ha quedado bien así para hacer más punta aguda la oreja ahora voy a duplicar en la oreja y voy a disminuir su tamaño para poder hacer la orejita interna o sea, la parte interna de la oreja bueno, le puedo colocar el color esta lo dejaremos sin color y voy a inclinarlo voy a seleccionar ambos y voy a usar la herramienta de reflejar de forma vertical para hacer la otra oreja aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos con la cabeza vamos a combinar y vamos a hacer una perforación no, acá todavía no no podemos hacer esa perforación debido a que voy a hacer una división en esta oreja con un rectángulo voy a usar el rectángulo lo voy a colocar sobre el alixe o menos a donde quiera hacer la división y voy a seleccionar solamente la oreja de atrás con el rectángulo voy a irme a modificar combinar dividir eliminaré el rectángulo voy a seleccionar la parte el recorte de arriba bueno, la división de arriba a reflejar cuidando con que esté en posición horizontal voy a cortar esta parte y ahora sí puedo hacer combinar la perforación esta parte sí puedo rellenarla y ya la oreja va tomando forma quiero agregarle un elemento naranja entonces puedo hacer con la herramienta de pluma una, dos puntos y ayudarme con el subseleccionador y moldear y moldear lo que sería la mitad de un corazón completarlo con la pluma puedo colocarle un color y voy a hacer vertical voy a utilizar de nuevo esta herramienta y me voy a ir a modificar y voy a hacer una unión y ya tengo un corazón en este momento puedo unir todas estas piezas bueno, puedo hacer una unión esta y esta también puedo arreglar este detalle con la herramienta del subseleccionador puedo usar la herramienta de texto orejitas el texto me aparece de esta forma porque tengo un efecto lo voy a colocar sin efecto y voy a usar la tipografía maxo y ya tengo mi logo lo que voy a hacer ahora es hacer una copia a este logo si lo voy a unir bueno voy a hacer una unión para poder aplicarle todos los efectos y voy a irme a la herramienta de difuminado pero antes voy a acercar un poco para el zoom voy a usar la herramienta de difuminar y aplico apenas bueno volverlo a hacer apenas un difuminado sutil o puedo aplicar un difuminado más intenso como este y de esta forma conseguimos un logo difuminado ahora para las letras si queremos ponerle un efecto nos vamos a ir a texto efecto zoom y podemos jugar con el desplazamiento desde negro a blanco yo a mi me parece bien esta opción le damos a aceptar y nos va a cambiar la tipografía se va a incluir este efecto podemos conseguir otros efectos interesantes como por ejemplo el efecto de sombreado con la herramienta de sombrear puedo hacer una pequeña sombra así y para las letras también hay un efecto de sombreado creo que por esta parte en texto efecto sombreado te permite aplicarle transparencia y jugar con el desplazamiento vamos a mantener un desplazamiento más corto y listo y bueno estos fueron los tres resultados que obtuve al aplicar las herramientas que me ofrece el programa Macromedia Freehand MX ahora voy a realizar una pequeña animación con el logo original en la que voy a copiar toda esta y todo el logo y lo voy a pegar en cinco capas diferentes con la pequeña diferencia de que voy a en cada una de ellas voy a inclinar un poco la oreja para hacer este movimiento hay que tener en cuenta que esta pieza no está unida al resto del conejo por eso es que me permite para poder hacerlo de esa forma lo voy a poner en cámara rápida para que no se haga muy largo el video lo voy a poner obtenidas ya las 6 capas en este caso no hice 5 sino 6 podemos ir a extra animar separar por capas y dejamos todo todo como está y cliquemos en aceptar ahora vamos a ir a edición no a ventana película configuración configuración de película dejamos todo como está aceptar antes de probar la animación debemos colocarla dentro de la mesa de trabajo esto es muy importante para que se pueda observar la animación ese fue un paso que casi se me olvidaba ya en la mesa de trabajo apretamos las teclas hacemos la combinación de teclas en control enter y listo muchísimas gracias por su atención